A nombre del gobernador Héctor Astudillo Flores, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Óscar Rangel Miravete, inauguró la Feria del Empleo Iguala 2017 en la Plaza Cívica de las Tres Garantías, en la que participaron 25 empresas y se ofertaron más de 280 vacantes, donde manifestó que el interés primordial de la actual administración es que los guerrerenses incorporen al ámbito laboral. En su mensaje, Rangel Miravete expresó que el mandatario estatal ha instruido que las ferias del empleo sean más ágiles y más continuas, por lo que se implementa el programa Un Día por el Empleo de manera permanente en todas las regiones del Estado. A partir de esta semana ya vamos a estar haciendo Un Día por el Empleo de manera permanente, cuando menos cada 15 días y si se puede una vez por semana, para que este mismo mecanismo de que las empresas que tienen vacantes estén en un solo lugar con sus gerentes de recursos humanos, ustedes puedan asistir, lo vamos a tener un día a la semana. En su intervención, el director general del Servicio Nacional del Empleo, Jesús Orbe Torres, comentó que se busca se rebasen las metas en cuanto a vacantes, llegando a la vinculación formal con los diferentes programas que ofrece la Secretaría del Trabajo.